Muy buenas tardes, amables televidentes. Estamos haciendo el programa número 21, hoy julio 9. Como les había prometido hace 8 días, continuamos con el doctor Ciro Rodríguez, porque se nos quedó mucho tema por tratar. Muy buenas tardes, doctor Ciro. Muy buenas tardes, doctor. Iban saludarlos a usted, toda su amable teleaudiencia. Bueno, mire, doctor Ciro, ahora ya en la semana pasada, en el programa pasado, estuvimos hablando de cómo estaba constituida la Cámara, qué funciones tenía la Cámara, ese tipo de cosas. Pero ahora viene usted como representante de la Cámara, no de Ocaña, sino del departamento, porque es que a veces la gente cree que el compromiso suyo es solamente aquí con la provincia de Ocaña. Usted tiene un compromiso con todo el departamento, porque es un representante de los 5. Entiendo que son 5 representantes que salen del departamento norte de Santander, de los 166 que en este momento debe tener la Cámara de Representantes. Es de esa manera, bueno. Entonces, todos los alcaldes, porque yo tuve una oportunidad que me dieron calentar la silla 3 meses. Todos los alcaldes del departamento tienen que ver con sus parlamentarios. Para hacer cualquier vuelta en Bogotá, siempre se conectan con los parlamentarios. A usted lo conectan toda la provincia de Ocaña y parte del departamento también, porque tiene la obligación con todas partes, aunque son 5, y entiendo que de pronto la gente tiene, cada uno tiene su alcalde, y ese alcalde le tiene confianza al representante por el cual ha estado unido políticamente. Yo quiero que ese manejo con los alcaldes, ese apoyo que usted tiene, nos lo explique cómo funciona, cómo lo ha venido manejando. Sí, otra labor que uno diría casi que para nuestra región puede estar por encima de la función legislativa y funciones de control político, es la función de gestión que tiene el Congreso de la República y principalmente nosotros los congresistas de región gastamos o le invertimos gran parte de nuestro tiempo a estar con los alcaldes y acercarlos a los diferentes ministerios para lograr avanzar en obras o en desarrollar sus programas de gobierno y de desarrollos municipales. Y en eso hemos logrado unas alianzas muy importantes con el alcalde del municipio de Ocaña, el doctor Jesús Sánchez, el alcalde del municipio de Ábrego, Efraín Palacios, el alcalde del municipio de La Playa, Bolmar Ovallos, el alcalde de Acarín, Umar Pérez, el alcalde de San Calixto, Jairo Pinzón, el de Teorama, Eliú Camargo, el de La Esperanza, Antonio Pérez, el alcalde de El Tarras, Otamario Arenas, con la alcaldesa de Convención. Y nos hemos propuesto hacer unos proyectos que incidan en solucionar esos problemas históricos en nuestra región y por eso diría uno que el primer proyecto que logramos nosotros sacar adelante que estamos en el Congreso tiene que ver con electrificación rural y hoy es uno de los, diría uno que uno siente satisfacción es ver como ya municipios como Caña, como La Playa, como La Esperanza, como Teorama, tienen cobertura universal en materia de energía eléctrica. Estamos avanzando con Ábrego y El Tarra que son municipios muy grandes y aspiramos nosotros en estos próximos años también lograr la cobertura universal en materia de energía. Este era un servicio que tiene más de 150 años de existencia y todavía existían, o existen todavía campesinos nuestros que no tienen este servicio. Otra de nuestras grandes falencias sigue siendo el tema vía y es un tema donde tenemos que seguir avanzando. Hemos hecho unas inversiones importantes en materia de vías terciarias en todos los municipios de la provincia de Ocaña y del departamento, como usted lo señala. Aquí se han logrado mejorar los accesos a los corregimientos a Buenavista, en Aguas Claras, en Pueblo Nuevo, en Otare, de tal forma que se puedan tener unos accesos pavimentados y ya en épocas de invierno no se tengan esos grandes problemas que históricamente los hemos tenido. De la misma forma, en materia de educación, con el mejoramiento de muchos colegios del departamento norte de Santander, se está terminando la construcción del megacolegio en Ábrego, Carlos Julio Torrado, que es una obra con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos. Aquí en municipio de Ocaña se han mejorado colegios como La Salla, Alfonso López. En varios colegios se han logrado unas inversiones a través del gobierno nacional. Pero hay un tema, doctor Iván, que se aprovechó una coyuntura, diría uno, la difícil crisis que ha tenido Venezuela, le generó a Cúcuta y su área metropolitana repensar el desarrollo. O sea, ya no un desarrollo económico y social ligado a Venezuela, sino que les tocó mirar hacia el interior del país, hacia nuestras costas. Y por eso la malla vial, nuestra principal vía, que es Cúcuta-Ocaña y Ocaña-Camarra, se empezó a tener un muy buen apoyo por toda la clase dirigente del norte de Santander y eso ha facilitado que estas obras hayan fluido de la forma como han fluido. Y uno puede decir que hace dos años para ir a Cúcuta nos gastábamos más de siete horas. ¿Cuando no había derrumbe? Cuando no había derrumbe. Y hoy en día puede hacer uno fácilmente a Cúcuta un viaje en cuatro horas. Y con la estructuración que hoy se está presentando, que a mí me parece que aquí hay que saber presentar esta importante obra. Se tiene proyectado que se va a reducir el tiempo entre Cúcuta y Ocaña en hora y media. Eso en términos de costos de transporte es muy significativo. En términos de competitividad para nuestra ciudad, usted que ha sido una persona muy emprendedora, sabe que Ocaña tiene unas mejores condiciones de desarrollo industrial y agroempresarial que Cúcuta por sus condiciones climáticas y por su cercanía tanto al río como a la ruta del sol, al mismo mar Caribe. Entonces nos vamos a volver muy atractivos para generar desarrollo en nuestro municipio. En la medida que estemos muy cerca nosotros a Cúcuta, alguien que vaya a montar una empresa o una industria va a preferir hacerla en Ocaña que tenga que hacerla en Cúcuta por todas estas condiciones. Nuestro turismo se va a incrementar porque en la medida que las distancias se acortan, el turismo se aumenta. De tal forma, doctor Iván, que en Ocaña tenemos que prepararnos para ese desarrollo y para ese incremento en población que va a tener nuestra ciudad. La verdad que eso en términos de desarrollo es muy importante para nuestra región y espero nosotros que en los próximos días esta obra pueda entregarse en concesión que tiene estipulado la construcción de un túnel entre el Tarra y la Curva, construcción de varios viaductos, la ampliación de la vía, varios sectores con doble carril de adelantamiento, de tal forma que va a ser una obra de gran significación para nuestra ciudad. Tenemos que, yo creo que como sociedad, si tenemos que unirnos y empezar a exigir es que la variante de Ocaña debe quedar incluida dentro de esta estructuración. Y hasta ahora no hay nada. Hasta ahora no está incluida porque inicialmente hacía parte del proyecto Ocaña-Gamarra dentro de la estructuración final o dentro de la negociación final por tema de costos seguramente o por tema de predios, no quedó dentro de este otro sí, por lo tanto quedó por fuera de donde estaba inicialmente estipulado y por lo tanto tenemos que hacer todas las gestiones para que quede dentro de la vía Cucuto-Ocaña que para nosotros como ciudad es fundamental, no solo porque nos mejora la movilidad, porque nos mejora la seguridad, sino porque nos va a permitir un mayor desarrollo urbano. En la medida que usted haga ya otra vía, el perímetro urbano de nuestra ciudad lo podemos incrementar y esto se nos dan las posibilidades de un mayor desarrollo para nuestra región. Doctor Ciro, ya que tocó el tema de la perimetral, yo quisiera comentarle que en alguna oportunidad tuve la opción de poder ver el diseño de la perimetral. A raíz de que ahí en el área del Líbano, por donde iba a pasar, eso se invadió, entonces hubo que hacerle un rediseño, pero yo vi con mucha extrañeza el diseño de ahí hasta Río de Oro, el que haya entrado por la parte de Venadillo, digámoslo así, para ubicarlo al sector derecho, que es donde hay tanto minifundio y las tierras son muy costosas e inclusive el material que encuentra ahí es rocoso inicialmente, es decir, que eso le da unos costos que de pronto le hace inviable. Sin embargo, pues ese fue el diseño que hicieron, me parece que fue una firma española y aquí los ingenieros que nos estuvimos reuniendo, que yo los reuní, el ingeniero como Miguel Soto y eso, se dieron cuenta de que de pronto con el conocimiento sencillo que nosotros tenemos, habíamos visto que de pronto, si nos vamos por el mismo lado de Aguas Claras, que le damos un gran desarrollo a esa zona y llegamos a Río de Oro por terrenos que son muchos más económicos y que le van a dar de pronto eso. Sería importante que si se va a impulsar que se haga la vía, pues no por eso vamos a dejar que no la hagan, porque lo más importante es esta parte de aquí, pero sí que se reconsiderara un poco ese diseño que en este momento existe. Sí, yo creo que hay que hacerlo, porque realmente el diseño que se está presentando es una obra, para que usted tenga los cálculos de esa obra, la variante Ocaña, Río de Oro, se presentó por 500 mil millones de pesos, en realidad es una obra muy costosa, a mí me parece que hay que buscar otras alternativas y nosotros igualmente siempre estuvimos proponiendo que la mejor ruta era coger, salir a Aguas Claras y de Aguas Claras al Río de Oro, eso nos da a nosotros primero, nos da la posibilidad de un mayor desarrollo a nuestra ciudad, no afecta a todos esos terrenos que hoy en día están invadidos, y de la misma forma todo ese sector de, entre la Ondina y Río de Oro, es un sector que tiene más como un desarrollo urbano para nuestra ciudad, entonces es mirar, yo creo que ahí hay que mirar otra alternativa, lo importante es que logremos que quede incluida actualmente para que miremos esas alternativas donde se puedan presentar alternativas más económicas y que sean más funcionales para nuestra ciudad. Bueno, doctor Ciro, hay un tema que es que nosotros queremos que nos hagan las cosas, siempre hemos sido como paternalistas, necesitamos que el doctor Ciro se vaya a Bogotá y nos consiga X o Y cosas, hay dos puntos importantes, uno que está en este momento en boca por la presentación que se ha hecho a través de los medios de comunicación y es la reacción de la comunidad cuando se nos habla de los peajes, y nos dicen que de aquí a Cúcuta nos van a poner tres peajes, para nosotros que no estamos acostumbrados a eso, realmente es bastante oneroso el que haya de aquí a Cúcuta tres peajes, pero si usted lo tiene en cuenta como un transportador que tiene una mula va a Cúcuta o un taxi que va a Cúcuta y viene, de pronto es pasable, pero, ¿cómo se va a afectar el turismo de la playa? ¿Cómo se va a afectar ese turismo pequeño que hay todos los fines de semana, pongamos a la ermita? Entonces, la gente quiere es que ese estudio que se vaya a hacer permita de que no se afecte ese pequeño comercio o ese pequeño viaje a la playa, es decir, que ojalá se pudiera poner el primer peaje después de la playa, pero el estudio económico que hacen es que el mayor movimiento está aquí y de pronto nos lo van a poner en el batallón, por poner un ejemplo. Entonces, es mucha la gente que se va a afectar, que ya no solamente viaja, sino que vive en esos alrededores. Sí, a mí me parece que escuchando todas estas sugerencias, yo me he reunido con transportadores, con habitantes de la playa y del municipio de Acarí, con gente del corregimiento de la ermita, inclusive algunos deportistas también que muestran esta preocupación. Yo voy a recoger todas esas inquietudes y hay que analizar cómo este peaje, yo creo que lo ideal es que quede después de la entrada a la playa para que no existan este tipo de afectaciones, que exista un tratamiento especial para los habitantes de Abrego y Ocaña, de tal forma que el flujo que hoy en día se tiene se pueda mantener, inclusive incrementar. Lo que nosotros no podríamos era pensar que hoy en día las más de 400, 500 tractomulas que pasan por nuestra ciudad no paguen un peso. Yo creo que ellas sí deben pagar, porque o no, la inversión que se ha realizado en la vía Cucuto-Ocaña por más de 200 mil millones de pesos y la inversión que se va a hacer por 1.4 billones de pesos, si no hay una recuperación o si no hay una garantía a futuro de conservación de la vía, pues en pocos años vamos a estar nuevamente con la vía totalmente deteriorada, que hay que garantizar la operación y mantenimiento de esta vía, que es lo que nos permite a nosotros tener una vía por muchos años, esta vía está proyectada que se entregaría hasta el año 2035, de tal forma que tendríamos nosotros por todo ese tiempo una vía en muy buen estado y seguramente después que termine la concesión se renovará la concesión o se buscarán otros métodos alternativos para que de esta forma la vía siempre tenga su mantenimiento. Doctor Ciro, le pido excusas ahorita porque vamos a hacer un corte y seguimos dialogando. Vive más y enfermate menos con el remedio que previene el cáncer, la diabetes, las gripes, la artritis, la hipertensión y muchas más enfermedades. El remedio, lavarse las manos, comer más frutas y verduras, tomar más agua, realizar actividad física y adiós a muchas enfermedades. Hoy y todos los días toma El Remedio. Recomendado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Mantenimiento a la Vía Doctor Ciro, continuamos con el tema que veníamos hablando, estamos dialogando aquí a estas cámaras, vamos a que la gente nos conozca porque volvemos a tocar el tema de los peajes en el sentido de que el conductor o la gente en las entrevistas que hemos visto, critican el que por qué le están cobrando un peaje, pongamos ya pusieron un peaje entre Rideoro y Aguachica. Si apenas están comenzando las obras, ¿por qué razón ponen el peaje y están cobrando ya antes de que las obras se hagan? ¿Cuál es el motivo? Sí, aquí hay que decir que las obras, ¿cómo se financian? La Vía Ocaña-Gamarra tuvo un costo de 1.2 billones de pesos, el Estado coloca el 70%, o sea que realmente las obras que se van a hacer, se hacen con plata del Estado y no de los peajes. ¿Los peajes por qué se colocan? Son unos peajes que van principalmente los recursos, es para operación y mantenimiento. Ya esta vía en Ocaña-Aguachica ya tiene ambulancia, tiene grúa, tiene todo el servicio que ya tiene una vía como debe ser. Ya hoy en día tiene todo el mantenimiento rutinario y diario y por eso es que se deben colocar los peajes porque ya son vías que están a cargo del concesionario. Estas no son vías nuevas donde se realizan y después que se realizan es que entran en funcionamiento y ahí colocan el peaje, sino que ustedes una vez que le entregan la vía, entra bajo su responsabilidad todo el mantenimiento y la operación de la vía, que una vía de estas tiene sus costos porque una vez ellos tienen que tener allá un personal continuo, que son los famosos grupos que administran la vía para que estén en el mantenimiento diario de la vía y por eso es que necesitan estos cobros para lograr cerrar los flujos de caja que tienen el mantenimiento. Y realmente, doctor Iván, uno se hace un análisis de lo que vale hoy en día de usted ir a Aguachica que aspiramos nosotros en uno o dos años ya esté totalmente culminada esta vía, lograr uno disminuir el tiempo de ida a Aguachica en unos 30 minutos. La seguridad que usted le genera ya una vía no con tantas curvas más amplias, que tenga continuamente ahí quien esté generando la vigilancia, le genera a usted un gran bienestar. A mí me parece que todo bienestar social tiene un costo y nosotros como sociedad debemos asumir algo de ese costo para seguir pensando en desarrollo y seguir proyectando nuestra ciudad cada vez más hacia un mejor desarrollo que es lo que tanto necesitamos. Bueno, mire, yo personalmente estoy de acuerdo y yo creo que usted también en que es necesario que de aquí a Cúcuta hayan los tres peajes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que decimos, se está agravando a esa gente que es la que más acaba con la vía, que son los transportadores de las tractomulas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que inclusive se están viniendo todos por aquí porque no había peajes. En el momento que hayan peajes se reparte también, porque antes viajaban era por la vía Pamplona. Sin embargo, el hecho de que se ahorren tiempo, se ahorran combustible, se ahorran mecánicamente también gastos de los equipos, les da para poder pagar eso. Y estamos de acuerdo también en buscar un sitio en que no se nos afecte esa economía pequeña que tenemos, como lo de la ermita, lo de la playa, como decía usted anteriormente, y que no es porque nos van a hacer las obras que se va a poner el peaje, sino por lo que ya hay hecho, el mantenimiento de lo que hay hecho. Sin embargo, ya hay un acuerdo para que las obras se puedan hacer, la del túnel que hemos hablado, este tipo de cosas. Pero eso no va a depender del peaje en sí. No, eso no depende. Una obra, un túnel de estos, el costo, son costos muy elevados. Como le digo, se tiene presupuestado que se invertirán 1.4 billones de pesos. De esto, la Nación coloca un billón de pesos, que realmente es la plata que va para la ejecución de las obras. La otra plata que se recoge en peajes es de mantenimiento y operación, de tal forma que es un mínimo aporte que se hace como sociedad para lograr tener ese bienestar social y, sobre todo, que uno diría nuestra ciudad sería el gran beneficiado porque logramos esa interconexión entre toda la región fronteriza de Cúcuta con el desarrollo multimodal que se genera a través del río Magdalena y eso, en términos de competitividad, en términos de productividad, es muy importante para nuestra región. Bueno, doctor Ciro, viene otro tema que no hemos tratado en estos dos días que hemos estado hablando y es el tema político, ese panorama político porque nosotros entendemos, usted es un representante de la provincia y como representante de la provincia ha tenido apoyo de todos los partidos políticos. Para usted debe ser difícil tomar partido en este tipo de elecciones, en esa medida en que está por encima, casi que usted está por encima de los intereses de los partidos, pero sí está pendiente de los intereses de cada una de las comunidades. Entonces, ¿cómo ve en este momento, pues estas elecciones de este año, que es el 25 de octubre, en el cual se va a elegir gobernador, asamblea, que la gente, entre otras, no le ve mucha importancia a lo de la asamblea, le da más importancia al consejo y a los, como que los tiene más cerca, y a la alcaldía y a la gobernación que a las mismas asambleas. Pero de todas maneras, es constitucional y son las elecciones que se van a hacer. ¿Cómo ve usted ese panorama político? Si usted tiene razón, doctor Iván, nosotros siempre la elección del Congreso de la República la hacemos más de tipo regional, sin importar los partidos y sin tener casi que ningún distingo ideológico y logramos mantener esta representación en el Congreso de la República. En los temas de alcaldía, gobernación, asamblea y consejo que vienen ahora, yo creo que aquí es importante avanzar hacia un sistema de partidos. Nosotros, fue el gran costo de la Constitución del 91, que fue casi que personalizar la política. Antes nosotros teníamos una política más de partidos, que esto es importante para una región, porque hay un partido que responde por la alcaldía, hay un partido que tiene una estructura ideológica, estructura institucional y que tiene unos programas de desarrollo para una sociedad. Después de varias reformas constitucionales, nuevamente se está logrando pasar a un sistema más fuerte de partidos en nuestro país y hoy podríamos nosotros decir que existen todas unas normas donde se prohíbe la doble militancia, donde se trata de que exista más disciplina de partidos y de la misma forma los partidos vienen fortaleciéndose más, generando unas grandes instituciones de tal forma que puedan asesorar y apoyar a sus candidatos. Por eso, cuando alguien vota por un partido que tenga historia, como el Partido Conservador o el Partido Liberal, no sólo está votando por el candidato, sino que está adquiriendo ese respaldo de un partido serio. Yo creo que en estas elecciones vamos a ver nosotros en el país y especialmente en el Departamento Norte de Santander unas votaciones nuevamente por estos partidos políticos. Mire el caso del municipio de Ocaña. Aquí tenemos, diríamos nosotros, casi como que más de cuatro o cinco alcaldías que han estado representadas por movimientos políticos desconocidos y pueden hacerlo bien hecho o mal hecho, pero no hay quien responda por estos alcaldes, sino cuando usted lo hace por un partido político serio, hay un responsable que es este partido y cualquier ciudadano puede acudir a ellos para quejarse por cómo está administrando, cómo está manejando el municipio. Por eso es importante que nosotros podamos elegir un candidato donde tenga ese respaldo partista y por eso el Partido Conservador está logrando para el municipio de Ocaña hacer un gran consenso entre los diferentes sectores políticos de tal forma que tengamos una candidatura única y esperamos nosotros. Le hemos hecho gran fuerza que en todos estos cambios sociales la mujer debe tener una oportunidad para dirigir los destinos del municipio de Ocaña y imprimirle esas características especiales que tienen las mujeres de respeto y de administración para que nuestro municipio pueda generar esas grandes posibilidades de desarrollo. Bueno, mire, se está hablando también en ese tema de las posibles coaliciones entre partidos. dentro de lo que usted ha venido manejando, ¿hay alguna posibilidad de que puede ser en la ciudad de Ocaña o a nivel departamental hayan algún tipo de coaliciones de partidos para apoyar a X o Y candidatos? Sí, se están mirando esas posibilidades y ahí se han hecho acercamientos importantes. Primero con movimientos independientes como AICO y Mira, donde ya hay unos acuerdos de respaldar la candidatura del Partido Conservador. Estamos en conversaciones con el Partido Liberal de tal forma que logremos también un acuerdo y pensamos nosotros llevar esa candidatura en coalición para lograr una mayor convocatoria de la ciudadanía, pero siempre con el respaldo del Partido Conservador. Bueno, usted me hablaba un poquito sobre la doble militancia que pues es castigada. ¿Eso quiere decir que, porque es que se nos ha presentado siempre en los partidos, en los partidos tradicionales especialmente, Liberal y Conservador, en que hay varios aspirantes y los que no tienen el aval del partido, entonces consiguen el aval con otro partido. En este momento eso no es posible. Hoy en día el ciudadano, uno como ciudadano casi que es un derecho constitucional elegir su ideología política y eso lo puede hacer en cualquier momento, o sea, ese derecho usted nunca renuncia a él. Diferente es cuando ya hay un concejal electo o un diputado electo o un congresista electo que ya pertenece a un partido y tiene unas obligaciones, ese sí no podría cambiarse de un partido para otro. Pero un ciudadano común y corriente que en determinado país niega en un aval, él puede renunciar en cualquier momento y inscribirse. Tiene que renunciar al partido y inscribirse donde él quiera, o sea, él no tiene ninguna prohibición porque es, como le digo, es un derecho fundamental del ciudadano. Bueno, hay otra cosita que es bueno analizar y es aquellos que no se lanzan por partidos, sino que se lanzan por firmas. Ese, bueno, democráticamente eso no se puede quitar, ¿verdad? Porque al final va a salir y no va a salir elegido por un partido. Va a tener un nombre en su programa de gobierno o lo que sea, pero no va a tener un partido. Aparte de eso, pues, es muy bueno en la medida en que la gente puede participar y puede decir no me gustó ninguno de un partido y en vez de votar en blanco vamos a votar por X o Y personas. Desde ese punto de vista es muy bueno. Pero una persona que sale como alcalde de esa manera, se le va a dificultar también las relaciones con el gobierno, con el mismo congreso, porque no tiene de pronto un apoyo grande de un partido que es el que al final está representado en el Congreso. Sí, esa es una de las grandes dificultades que siempre tienen quienes aspiran por movimientos con poca representación política a nivel nacional o quienes aspiran por firmas. Tiene esa gran debilidad que después que son elegidos no tienen ese respaldo político y su gestión se les dificulta aún más. Además, hay un tema que a mí me parece que es fundamental. Lo que luego es importante que cuando usted le confía, es que confiarle la administración de un municipio a alguien es una responsabilidad grande. O sea, cuando usted le confía algo a alguien, lo primero que tiene que mirar son las garantías que tiene de esa persona que usted le confía. Si alguien confirma, pues no hay realmente un respaldo cuando lo tiene usted a través de un partido político. Por eso es fundamental cuando un candidato se somete a las reglas de un partido, porque para usted ser avalado por un partido no le dan el aval a cualquier persona. Ese pasa por unos filtros, por un sistema de elección bastante democrático y eso es lo que le garantiza al ciudadano que quien ha sido elegido por un partido tiene todas las cualidades y todas las capacidades y de la misma forma todos los requisitos para ser candidato. Doctor Ciro, se nos ha agotado el tiempo, pero ya pudimos tocar todos los temas que queríamos tocar con usted. Yo le quiero agradecer mucho el que nos haya acompañado en estos dos últimos programas y le quiero dar los últimos segundos para que se dirija a la comunidad y les dé un saludo y una invitación especial a participar en estas elecciones que se nos avecinan este año. O sea, primero es a usted darle las gracias por la invitación y felicitarlo por esta labor que hace de formar a través de los medios de comunicación, tanto en radio como en televisión y de la misma forma felicitar a esta gran empresa de comunicaciones en nuestro municipio de Ocaña e invitarlos para las próximas elecciones. Es fundamental participar, fortalecer nuestra democracia, que es legitimar toda nuestra institucionalidad y eso lo hacemos saliendo a votar, saliendo, escojamos el mejor candidato para que dirija los destinos de nuestro municipio. De la misma forma, escoger un consejo con grandes calidades para que acompañe la gestión del alcalde municipal y de la misma forma un gobernador y unas asambleas que nos representen a nuestras regiones, respaldar en materia de asamblea los candidatos de nuestra región, eso es fundamental, tener una representación tanto en asamblea como en el Congreso que le duela a la región, eso genera desarrollo para nuestra región, esa es la gran invitación que les hacemos y si pueden respaldar los candidatos del Partido Conservador, son garantía de que va a ser y van a realizar una muy buena administración tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Bueno, doctor Silvio, muchas gracias, muy amable por haber estado con nosotros. Amables televidentes, por el día de hoy no es más, los vemos dentro de ocho días con otro tema de interés general y un invitado muy especial, muy amables. Gracias. 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 Gracias.